de bravo.com Llevo tanto tiempo haciendo nada que nada Me apetece, con toda la cara de no saber dónde te metes Sude callija del germen por si quedaba alguna duda Primero jodes, luego gritas por ayuda Cinco litros pero no veo ninguna puta Yo tengo un martillo y tú tienes una hucha Encima eres un toyaco y lo que saques con tu mierda de rap Es lo que más te preocupa Te veo con muletas, espabila Necesito una copa, un milagro y otra vida Para una chivata siempre existe una salida Te tengo fobia, zorra, respétame, coma sida Así, sé ganar sin suerte He visto la muerte y no sé quererte Algunos no andamos por ahí chupando pollas para hacernos sitio Tú nunca sabrás lo que es tener estilo chico Y cualquiera saca un vídeo y todos como groupies que le follen No voy a seguirte la corriente Que nadie me refue de kinky con roces Se creen que lo chanan porque lo dice la gente Me cuesta darme cuenta hasta hacerme daño No saben nada de mí, me conocen que hace años Mi rebaño tos de negro, vivo en un atasco Yo prendo la llama, voy descalto sobre brasas Chau! Gracias por ver el video.